40 emprendedores más recibieron maquinaria e insumos para impulsar sus unidades de negocio en el municipio de Zarzal, una estrategia liderada por la gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal de Zarzal. La alcaldesa María Teresa Giraldo Rendón estuvo compartiendo con algunos de los felices beneficiados. Nos encontramos con Carmen, Carmen es una de las 228 beneficiarias del proyecto Valleín, donde la Alcaldía Municipal de Zarzal aportó un peso y nuestra gobernadora tres. En este programa la Alcaldía Municipal de Zarzal aportó 200 millones y la gobernadora 600. Carmen cuéntenos en qué consiste su emprendimiento, su negocio. Mi nombre es Carmen Herrera, mi emprendimiento es Sara Pescados y Pollo, más que todo domicilios. Estoy muy contenta por el apoyo que me dio la gobernación y la alcaldía al entregarme en esta belleza de congelador, el cual voy a poner a funcionar muy bien para todo el pueblo. Bueno Carmen, entonces tienes que regalarnos tu número para hacerte los pedidos de esos mariscos, de esos pescados y de el pollo. Y Carmen con su emprendimiento saca a su familia adelante. Nos enorgullece y nos alegra mucho poder aportar a tu familia y a tu negocio, Carmen. Muchísimas gracias. Vea, mi teléfono es 310-615-1494. Recuerden, 310-615-1494. Hagan sus pedidos, Carmen los atiende. A domicilio, a la hora que quiera. Si se le olvida la comidita de su esposo, por la noche llame que Carmen está lista para enviarle. Muchas gracias Carmen.